Hola que tal amigos, soy alumno del canal de Mesto de Informática Español, bien en esta nueva clase, nuevo video Vamos con herramienta de powerpoint de office, de ofimática básica Les voy a enseñar a como poner el clasificador de diapositivas Que viene siendo cuando todas las diapositivas salen en cuadritos pequeños Para que puedas seleccionar muchos, eliminar muchos, copiar muchos, borrar muchos O simplemente ver todo el diseño de una presentación Que son muchos, verlo en más chico Tienes que ir acá abajo en el lado cargado un poquito hacia el lado derecho Donde pones el F5 de la presentación con diapositivas para que se vean grandes Al lado hay clasificador de diapositivas que son 4 cuadritos que vienen ahí Si tu le das click van a aparecer así Si tu le das menos se pueden ver inclusive más diapositivas Si le sigues dando menos se pueden ver pues gran cantidad Prácticamente se pueden ver todas Vemos puedes poner este Pues ahora si que depende de cuantas sean Aquí son demasiados, 160 Y bueno en el tamaño de 30 También todavía se pueden ver en el de 20 90 diapositivas Es lo menos que puede bajar Son 90 diapositivas las que se puede Obviamente si son 30 o 40 son menos Pues se van a poder ver aquí En este caso ya tu quieres copiar del 1 al 20 Ya simplemente pues le das en control Le dejas este seleccionado Y ya te empiezas a copiar todas las que quieras Eliminarlas o copiarlas en otra diapositiva Ya tienes más manejable toda la presentación Para que puedas hacer con ella Lo que tu necesites Este video lo hice gracias al comentario De mi amigo Robert Céspedes Masai Que me dejó este comentario Que no era sugerencia para este video En el otro video que tenía Cómo alinear muchas diapositivas a la vez Saludos ojalá que pongas De que país o de que ciudad me escribes Saludos a todos mis suscriptores Y a todas las personas que ven y comentan mis videos Saludos más informática español Ánimo y que estén de lo mejor Hasta el próximo video ¡Gracias!